hola amigos como están el siguiente término la velocidad es el tiempo durante el cual dura abierto el obturador de la cámara bueno nuestro amigo el obturador es aquel que obviamente mantiene la imagen entonces bueno la velocidad que vamos a mantener abierto el obturador es la de aquí este cuadro y aquí está hizo hizo diafragma y velocidad y bueno con este vamos a ir cambiando como ustedes pueden ver a una velocidad muy alta muy rápida o una velocidad muy lenta como lo puede ser un segundo dos segundos tres segundos y así según lo requieras lo necesites y bueno un secreto importantísimo es esta línea que está aquí abajo puesto que es el exposímetro bueno el exposímetro que es el exposímetro es aquel que nos ayuda a saber si una foto está bien expuesta o está mal expuesta cómo sé si una foto está bien expuesta o está mal expuesta bueno muchas veces tomamos una foto y decimos wow esa foto está muy quemada hay mucha luz o esa foto está demasiado oscura no se logra ver nada bueno eso se arregla pues con el exposímetro que es éste y por ejemplo si tiene un más la foto va a salir sobre expuesta o quemada pero su nombre correcto es sobre expuesta sobre expuesta y si está de este lado las líneas va a salir sube expuesta va a salir muy oscura bueno cómo arreglar esto con este con la velocidad puedes ir cambiando hacia acá hasta conseguir que se ponga en cero ya nos pasamos por ejemplo ahí ahí estaría con un iso 100 con un diafragma de 4 y una velocidad de un veinteavo entonces ahí estaría una exposición correcta y la foto tendría que salir muy muy bien está bien bueno sigamos con la explicación aún no es tiempo de empezar a tomar fotos bueno los siguientes son el diafragma bueno como ya habíamos explicado el diafragma es aquel que permite la entrada de la luz al a la cámara bueno pues como vimos hay diferentes diafragmas hay mi cámara llega hasta aquí hasta el 4 pero hay cámaras que obviamente llegan más abajo y hay cámaras que llegan tal vez un poco más arriba estamos hablando de una industria que se renueva día a día y pues no podemos hablar de que estos términos se van a quedar tal y como lo como están aquí pero obviamente te pueden servir te pueden ayudar para comprenderlo no bueno habíamos quedado que entre mayor sea el número más chiquito va a ser el diafragma y entre menor sea el número mayor va a ser el diafragma voy a hacer un poco más ahí está como pueden ver las líneas que llegan por ejemplo del 1.4 es este el diafragma técnicamente no está cerrado está totalmente abierto y por ejemplo en F32 el diafragma es esta bolita chiquitita que se ve ahí la ultima en la cual va a ser que la luz que entre sea muy muy poca porque bueno cuando tenemos un una fuente de luz un factor de luz muy luminoso como por ejemplo aquí el sol obviamente vamos a ocupar un F32 porque si no lo que va a pasar es que nuestra foto va a estar sobreexpuesta va a estar totalmente quemada y pues no se va a distinguir nada por ejemplo cuando haya muy poca luz casi sea de noche o ya habíamos hablado con algún ISO bueno pues regula uno el ISO y le pone uno un diafragma todo esto debe ser una compensación por ejemplo yo puedo tener un diafragma para esta luz una luz muy 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 poca y regularla con el ISO para que como vimos el exposímetro esa línea del medio que tenía del 0 hacia acá y del 0 a números menores bueno este como ya les dije en 0 bueno las medidas que más se ocupan para el diafragma son 1,2,2,8,4,5,6,8,11,16,22 y 32 que son valores del diafragma más comunes y que se encuentran en las que son muy buenas para comenzar en el mundo de la fotografía para cambiar la velocidad que es nuestra siguiente y 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